Aplausos 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 Buenas a todos aquí en el centro, soy el peregrino, con mi razón y moral, símbolo de unidad. Soy protesto, a tierra de cana de buenos amigos, y en la canaria del pueblo es la luna de Bucaná. Ay, cana de buenos amigos, y en la canaria del pueblo es la luna de Bucaná. Ay, cana de buenos amigos, y en la canaria del pueblo es la luna de Bucaná. Y en la canaria del pueblo es la que se hace y lo dejan. Y te lo digo, barilitos, qué bonita es la sensación Si me ven, que me vean, yo sigo mi camino y sigo mi tarea Para mí una religión Si me ven, que me vean, yo sigo mi camino y sigo mi tarea Si me ven, que me vean, yo sigo mi camino y sigo mi tarea Deja tan larga la espera, pero en casa va a ir con mi tarea Deja tan larga la espera, pero en casa va a ir con mi tarea Gracias